Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les voy a explicar exactamente como funciona la nueva función del regalo del clan. Aparte también les estaré hablando de otras cosas interesantes que tienen que saber, así que por eso quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados. Tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos, sin nada más que agregar comencemos con este video. Para comenzar si nos vamos a la tienda de Clash Royale podemos ver que tenemos un nuevo estandarte, esta oferta cuesta 3 dólares que desde mi punto de vista no vale mucho la pena. Lo que si vale la pena son las nuevas ofertas que han metido por Clashmas, esta por 100 dólares si que vale la pena porque noten que nos van a dar 14 mil gemas, 280 mil de oro, 2 libros legendarios, 2 libros épicos, 2 libros raros, 2 libros comunes y una magic coin. Todo esto por 100 dólares y si nos vamos hasta abajo de la tienda por 100 dólares igualmente nos van a dar nada más 14 mil gemas, así que por eso esta oferta si que vale mucho la pena. Esta vez Clash Royale si que ha estado bastante dadivoso y se espera que durante los próximos días, más que todo la próxima semana igualmente vayan sacando mejores ofertas. Yo creo que esto es nada más para empezar a calentar. Por acá tenemos más ofertas, una de 35 dólares que nos van a dar 10 mil gemas, 100 mil de oro y un libro legendario. Luego una por 15 dólares, 50 mil gemas, 2 libros épicos y 5 mil gemas. Y por último la más barata de 4 dólares nos van a dar 2 mil 500 de oro y 25 mil de oro. Todas estas si que valen la pena, nos dan bastantes gemas y nos dan bastante oro, así que yo pues si las recomiendo que se la puedan comprar. Y por último lo más esperado de esta mini actualización que es el regalo del clan. Esta tiene un valor de 1 dólar y lo que sucede acá es que a la persona que va a comprar esta oferta le van a dar 180 gemas. Pero aparte de eso acá en el clan les va a aparecer una notificación a todos que pueden reclamar nada más y nada menos que 20 gemas todos. Ya sea que tu clan tenga 15 miembros, 50 miembros, 40, exactamente todos los miembros del clan van a poder reclamar esas 20 gemas. Esta función es bastante parecida a la que sale cuando nosotros nos compramos el pase royal. A esa persona obviamente le dan el pase y a todos los demás miembros del clan les dan 750 de oro o dependiendo su nivel. Déjenme acá abajo en los comentarios si alguno de ustedes compró esta oferta o si alguien de su clan compró esta oferta y les apareció este regalo en su clan. Por último si seguimos bajando acá en la tienda podemos ver también el otro estandarte que a mi me gusta más que el que vimos acá arriba. Este del montapuercos que es como que una especie de sticker. Este no me gusta mucho, entre los dos me gusta más este, se viene un poco más realista. Así que yo si fuera ustedes me compraría mejor este. Cabe destacar también que esta oferta no va a traer solamente gemas, puedes comprar una oferta que te traiga oro. Puede que a vos te de unos 10 mil de oro y a los demás miembros de tu clan les den como mil o algo así por el estilo. Cosas adicionales que debemos tener en cuenta cuando nosotros vayamos a comprar esta oferta es que primero debemos estar obviamente dentro de un clan cuando hagamos la compra. Porque si la compramos y no estamos sin ningún clan pues obviamente no se lo va a dar a nadie. Otra cosa es que los obsequios van a aparecer en el clan en el que nosotros nos encontremos. No podemos como quedárselo a otro clan. El siguiente punto es que si compramos estos obsequios del clan pero luego nos expulsan, estos obsequios del clan también se van a eliminar. Obviamente los miembros que recogieron esos regalos antes que te expulsaran van a conservar esos regalos. Pero la gente que no los recogió pues ya no va a poder recogerlos porque ya te han expulsado. Y como dato importante los regalos que no han sido reclamados van a permanecer en la parte inferior del chat hasta que se reclamen todos. Eso nos va a ayudar por si nuestro clan es bastante activo o hacen bastante mote pues no se pierda este regalo y así todos en el clan puedan obtenerlo. Ahora como última cosa vamos a comprarnos la oferta, está bastante barata nada más un dólar así que vamos a darle, lo compramos. Ahí estaría nuestras 180 gemas recibidas y aparte si nos vamos al clan acá dice como una notificación que yo Bailuant he regalado al clan 20 gemas. Así que si ustedes que están viendo este video están dentro de mi clan pues corran a reclamar esas 20 gemas. Por cierto también un saludo a todos los de mi clan porque varios me han estado pidiendo saludos. No recuerdo muy bien quienes fueron así que por eso les mando un saludo en general a todos ok a todos los miembros de mi clan. Por aquí hay algunos activos, un saludo a Fede, a Valentín, a Fabricio ok. Bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben cualquier duda, sugerencia o comentario como siempre los leo acá abajo. Yo me despido mucha, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.